Absolutamente conocido por ustedes, así que vamos a compartir ahí Ya, ahí estamos ¿Listo? Entonces, vamos a hablar hoy día sobre el coronavirus No podíamos dejarlo de lado, ¿no es cierto? El coronavirus y sus efectos Porque hay algunas cosas que en realidad ustedes están Puede que no las sepan Puede que no hayan puesto tanta atención, ¿no es cierto? A las noticias Pero están en condiciones de entender en relación al coronavirus O a la enfermedad causada por el coronavirus ¿Ya? Voy a colocar el objetivo para que lo copien ¿Quién ahí tiene unos minutos para que lo copien? Unos segundos en realidad, no minutos Ya, el objetivo es comprender que enfermedades infecciosas como el coronavirus Conllevan una serie de consecuencias negativas que afectan a la población ¿Ya? Bueno, sigamos entonces Bueno, el coronavirus, ¿no es cierto? Es otra enfermedad infecciosa ¿Ya? Que es causada por un virus que ha sido descubierto recientemente No hace tanto tiempo atrás Un par de años atrás Más o menos ¿Ya? Ahora, los coronavirus son una familia De virus, ¿no es cierto? Que causan animales Que causan animales Que causan enfermedades tanto en animales, ¿no es cierto? Como en humanos ¿Ya? Ahora, pueden causar enfermedades respiratorias Pueden causar enfermedades respiratorias ¿Ya? Que pueden ir desde un simple Como un simple resfriado Síntoma similar a un simple resfriado ¿No es cierto? A enfermedades más graves Como por ejemplo Está el síndrome respiratorio de Oriente Medio El MERS O también como el síndrome respiratorio agudo severo El SARS Que aparecieron hace algunos años atrás ¿Ya? Ahora El coronavirus, ¿no es cierto? Este que llamamos COVID-19 Que causa la enfermedad ¿No es cierto? Que conocemos como coronavirus Bueno, hablemos de estos antiguos coronavirus Que han causado Por ejemplo, el MERS ¿No es cierto? Una enfermedad respiratoria vírica Causada por un Por el MERS-CoV ¿Ya? Ese es el nombre que se le da al virus Y a la enfermedad se habla del MERS Se identificó por primera vez En Arabia Saudita En el 2012 ¿Ya? Bueno, en esta infección Nos vamos a encontrar Con algunos síntomas medio conocidos ¿No es cierto? Hay fiebre Tos ¿No? Y o disnea ¿Ya? Eh En muchos casos También se produce neumonia Y también Aquí se producen algunos casos Que son asintomáticos ¿Ya? Y al igual que En el coronavirus Que estamos padeciendo ahora ¿No es cierto? También aparecen síntomas gastrointestinales Y hay diarrea ¿Ya? Ahora También pueden existir casos graves En que Presentan insuficiencia respiratoria Por lo cual las personas Pueden llegar a necesitar Igualmente Ventilación mecánica Y también ingresar A unidades de cuidado intensivo O sea La enfermedad se puede agravar Mucho ¿Ya? Bueno El MERS Cov ¿No es cierto? Se transmitiría principalmente De los dromedarios Infectados A las personas ¿Ya? Aunque se plantea Que también es posible La transmisión De persona A persona Ya bueno Habíamos dicho Habíamos dicho Que este virus Había Esta enfermedad Había aparecido ¿No es cierto? En Arabia Saudita ¿No es cierto? El animal Que lo transmitiría Ahora Ahora No está bien Claro ¿No es cierto? ¿Cómo sería Esta cadena De transmisión Y cómo Adoptarían ¿No es cierto? Los camellos Transmitiendo el virus ¿Ya? Así que bueno No creo que Falte tanto Como para que se descubra ¿Ya? Bueno Y aquí tenemos ¿No es cierto? Al SARS-CoV Este es el SARS-CoV-1 Así se llama Este virus Este es causante Del síndrome Respiratorio agudo ¿No es cierto? Se le puede Nombrar como SARS O cambiar ahí RAS O RAC De toda esa forma ¿No es cierto? Se conoce A la enfermedad Esta Se había comenzado En noviembre del 2002 En China Y también Afectó A una cantidad Considerable ¿No es cierto? De la población 8.000 personas Y más o menos 37 países Donde provocó Alrededor de 700 muertes ¿Ya? Siendo ¿No es cierto? Una mortalidad De aproximadamente Un 10% Ahora Se piensa Que este El coronavirus Del SARS Habría tenido Su origen En los murciélagos Y que Posteriormente ¿No es cierto? Se habría transmitido A una especie De mamífero pequeño Como la Silveta Yo lo busqué Porque No lo había oído Nombrar nunca Y es un Mamífero Así como Más o menos De tamaño De un perro mediano Una cosa así Un poquito más chico Y tiene la cara Como entre Como un mapache Un poco la forma De la cara Y la cabeza Un mapache Y un zorro Una Una mezcla Medio rara Entonces Ese Mamífero Probablemente Podría ser Como intermediario ¿No es cierto? Para Transmitir Esta enfermedad Al hombre El nuevo Coronavirus ¿Ya? Bueno Nosotros sabemos Que Este Que Wuhan Fue el epicentro De la crisis De COVID-19 ¿Ya? Este Los primeros casos ¿No es cierto? Aparecerían En este mercado De la ciudad De China ¿Ya? Y donde Se declara ¿No es cierto? Una crisis sanitaria De ahí A partir de eso A nivel mundial ¿Ya? Ahora El problema De estos mercados ¿No es cierto? Es Que se venden animales El problema Es que Los animales Probablemente No pasen Por Muchas Supervisiones Sanitarias Por lo tanto Pueden Primero Comercian Distintos tipos De animales Los chinos Se comen Distintos animales ¿Ya? Y por otro lado Este es el aspecto Sanitario ¿No es cierto? Que Hay que ser Como bien estrictos Aquí Nosotros En Chile Yo creo que En ese sentido Somos Algo estrictos En cuanto A la venta Por ejemplo De carne Está como Más regulado Diría yo ¿Ya? Pero me parece En China No ¿Ya? Ahora En este caso Probablemente Los murciélagos Podrían ser ¿No es cierto? El huésped original Del De este SARS-CoV-2 Así es como se llama ¿Ya? Y que podría haber sido Un animal Que se vendió En el mercado En el mercado De Wuhan Siendo El huésped Como intermediario Que Facilitó ¿No es cierto? Que apareciera El virus Finalmente En los humanos ¿Ya? Esa es más o menos La explicación Que estarían dando Todavía Esto No se ha modificado Mucho Pero Yo creo Que no en Tanto tiempo Más Vamos a tener Un poco más claro ¿No es cierto? Cómo se transmitió A las personas ¿Ya? Ahora Recordemos que En ciencias Estas avanzan No se estancan Y más aún De acuerdo a las necesidades Que están surgiendo En el día de hoy Por esta enfermedad ¿No es cierto? Las investigaciones Están siendo La orden del día O sea Siguen realizando Investigaciones Y siguen haciendo ¿No es cierto? Algunos nuevos descubrimientos Lo cual es bueno Que sepamos más cosas Acerca del SARS Cov 2 ¿Ya? Y que nos lleve A tener Un Una vacuna Que es lo que Necesitamos ¿Ya? Bueno Ahí está Nosotros lo conocemos Con el nombre De COVID-19 Pero el nombre No es cierto Que le corresponde SARS Cov 2 SARS Cov 1 No es cierto Es de Esta otra enfermedad Que mencionábamos Anteriormente ¿Ya? Como sabemos Apareció En diciembre Del 2019 Los primeros casos De nuevo coronavirus ¿Ya? Y Desde entonces ¿No es cierto? Ha habido Un aumento De Infectados Por este virus ¿Ya? Y que ha hecho Que la enfermedad ¿No es cierto? Se transmita ¿No es cierto? En forma continua Y ¿No es cierto? De una manera acelerada ¿Ya? O sea Hay varias preguntas En relación A eso ¿Por qué Es tan fácil Que se contagie? ¿Por qué tiene Fácil contagio ¿No es cierto? Este virus Que es una cosita Que vamos a mencionar Más adelante ¿Ya? Bueno Y aquí tenemos Al SARS Cov 2 La estructura Ya la habíamos visto En otra clase En algún minuto ¿No es cierto? Se le mencionó Bueno Este Está constituido Por unas Envolturas ¿Ya? Una envoltura Proteica Bueno Donde hay proteínas En realidad Todo lo que está Enrosado Después Esas como Pelotitas Verdes Amarillas Son proteínas ¿Ya? Y ¿No es cierto? Una capa Una Como membrana lipídica Muy parecida A la membrana De las células ¿Ya? Tiene Un cierto Parecido Con ella ¿Ya? Bueno Y ahí Los que saben Algo de inglés Bueno Aquí Señala ¿No es cierto? Las proteínas También aquí Habla de una proteína Que acompañaría Al ARN ¿Ya? Este virus Tiene como material genético El ARN ¿Ya? Bueno Y este virus Entonces tiene cuatro proteínas Que son Bastante importantes Sobre todo Estas Estas que están Mostrando acá Que son las espículas ¿Ya? Son la proteína S Bueno Estructuralmente No es cierto Los coronavirus Son virus esféricos No es malo Mencionar esto Porque hay Algunos que tienen Forma helicoidal Otros tienen No es cierto Como un icosaedro Tienen formas Diversas Y variadas Otros tienen No es cierto Una especie Como De Forma Como de cohetes ¿Ya? Entonces Importante Mencionar Que son Virus esféricos Y que tienen Un diámetro Aproximado Entre los 100 y 160 Nanómetros ¿Ya? El nanómetro Es una unidad De medida Microscópica Que equivale Tiene una equivalencia De Un nanómetro Es la mil millonésima Parte De un metro O sea Son muy Pero muy Pequeños Los virus En general Son muy Pequeños ¿Ya? Y como dice Ahí tiene Una envuelta O Una envoltura De una Bicapa Lipica Y en el interior ¿No es cierto? Tiene Esta molécula El ARN Monocatenario Un ARN Que está formado Solo por una cadena ¿Ya? Ahora Ese ARN Monocatenario Es lo que constituye El genoma Del virus O sea Ahí está La información Para los virus O sea Para los genes ¿No es cierto? A partir de los cuales Se van a Formar Las proteínas Que lo constituyen ¿Ya? Entonces Este ARN Codifica Tiene información Para cuatro proteínas Estructurales La proteína S De la espícula La proteína E La proteína M Y la proteína N ¿Ya? Ahora La proteína N Es la que está dentro Del Del virus Del billón Y que está asociada Al ARN ¿Ya? Y las otras tres proteínas La S La M ¿No es cierto? Y la E Tienen que ver Tienen que ver Con las envolturas Ahora Sobre todo aquí Vamos a poner Como hincapié A la proteína S La proteína S Si ustedes se fijaron Ya La proteína S Es la que forma Esta estructura Las espículas ¿Ya? Ahora Estas espículas Van a permitir Que este virus Se pueda Pegar A la célula Que él Entre comillas Va a parasitar ¿Ya? Por lo tanto Son fundamentales Estas proteínas Estas espículas Formadas de proteína Que presenta el virus Son muy específicas Los virus en general Cuando se unen A una célula Se unen De manera Como muy específica ¿Ya? Entonces Esa es la importancia Que tienen Estas proteínas Le permiten al virus Poder unirse A la célula Que él va a parasitar ¿Ya? Y para que Él Se pueda unir ¿No es cierto? Bueno Hay ciertos Hay ciertos Como Estapas Que se cumplen Para que él Pueda llegar A parasitar Esas células Para que Esta célula ¿No es cierto? Trabaje para él Y fabrique Las nuevas partículas virales Porque ese Ese es El asunto En relación A los virus Los virus Son elementos A celulares Ellos no son células Ellos no tienen La estructura De una célula Ellos no tienen La maquinaria Que tiene una célula Por lo tanto Para que Se puedan replicar Como ya lo hemos dicho Dependen De células Vivas ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿No es cierto? Ellos reconocen A la célula Se pegan a ella Y de alguna manera Se apoderan De la maquinaria De esta célula Y la obligan A la célula A fabricar Las partículas virales ¿Ya? Bueno Ahora Veamos Cómo actúa Este virus ¿No es cierto? Una vez que Ingresa al organismo ¿No es cierto? Este virus Va Se tiene que pegar ¿No es cierto? A la célula Que él va a parasitar ¿Ya? Luego vamos a hablar Un poquito De eso Cuáles son En el fondo Las células Como de preferencia Que tiene este virus ¿Ya? Entonces La primera etapa Tendría que ver Con la absorción Es decir Se pega Se una a la célula Que va a parasitar Como dice La célula hospedadora Para luego Luego No inmediatamente ¿No es cierto? Y introducirle Su material genético ¿Ya? En la etapa 2 La penetración ¿Qué implica eso? Que él Se va a introducir En la célula ¿Ya? Y en la etapa 3 Vendría lo que se llama La decapsidación ¿No es cierto? En este caso El material genético Queda libre Salen estas envolturas Que tiene el virus ¿Ya? Son Eliminadas a través De moléculas Que son las enzimas Y va a quedar Libre la ARN Por eso se llama Decapsidación ¿Ya? Luego No es cierto Una vez que está libre Este ARN Se produce La replicación De la ARN Y la síntesis De las nuevas De las nuevas proteínas ¿Ya? Entonces Él estaba formado Por proteínas Y esas Esas proteínas Requieren De cierta información Y esa información Está en la ARN Entonces La célula Empieza a fabricar ARN ¿Ya? Que va Que va a ser Parte de nuevos virus ¿Ya? Y una vez que se formó El ARN Y que se forman Las nuevas proteínas Las moléculas Que constituyen Este virus Viene La etapa En que se ensamblan Las nuevas partículas virales El ensamblamamiento O ensamblamiento Así En el fondo Es que se armen Las nuevas partículas virales Porque ya Las moléculas Los elementos Que las constituyen Ya han sido formados Se tienen que ahora Unir Para Constituir ¿No cierto? Estas nuevas partículas Y la última etapa Corresponde a la Liberación Ya que puede ser Por ejemplo A través de mecanismos Como la Exocitosis O sencillamente Que en algunos casos Se pueda Destruir la célula Para dejar libre A los virus ¿Ya? Bueno Y ahora Vamos a hacer Algunas aclaraciones En relación A lo que hemos explicado Ahora En esto de Cómo actúa Yo les decía Que estos virus Eran como Muy específicos Se unían Como muy específicamente Ciertas células Entonces Este COVID No se une A cualquier célula Sino que Necesita Unirse Para poder Ingresar A las células ¿No cierto? A unas proteínas Que van a actuar Como receptores ¿Ya? Esta proteína Se llama ACE2 ¿Ya? Y Esta proteína ¿No cierto? Se va A unir Específicamente Con el virus En la zona En las partes De las espículas O sea Va a venir el virus Y a través De sus espículas Se va a unir A estas proteínas Que están En la superficie De las células ¿Ya? Y una vez Que se unen Casi de una manera No es cierto Como un ensamblaje Porque dicen Porque dicen Que la unión Es como Muy exacta La que se establece Entre estas moléculas ¿No cierto? En las espículas Del virus Y esta proteína Que actúa Como receptor Que está En las células Que va a parasitar ¿No cierto? El virus Ahora puede Ingresar ¿No cierto? Al interior De la célula Que parasitará ¿Ya? Ahora Este receptor Esta proteína Está presente En las membranas De células Como los pulmones Como riñones Como sistema nervioso Central Por ejemplo ¿Ya? Ahora Esta proteína Es súper importante Porque realiza actividad En nuestro organismo Esta proteína Se encarga De regular La presión arterial ¿Ya? Por lo tanto Es fundamental ¿No cierto? Para nosotros Pero sin embargo ¿No cierto? A los virus Les sirve Como un receptor ¿Ya? Ahí está Les sirve Como receptor ¿No cierto? Para poder unirse Para poder unirse Y ¿No cierto? Ingresar Ingresar Al interior De las células Que va a parasitar ¿Ya? Ahora Por ejemplo En los hombres Se han hecho estudios ¿No cierto? Y se encontraría Mayor concentración De estos receptores Por lo tanto Eso sería La consecuencia ¿No cierto? De que hubiese Más hombres Afectados ¿Ya? Ahora ¿Cuál es el problema No cierto? Del uso De esta ACE2 Lo primero Lo que mencionamos No va a poder Cumplir Su función De regular La presión arterial Al ser Utilizada Como receptor ¿No cierto? Por estos Coronavirus ¿Ya? Segundo Las células Parasitadas ¿No cierto? Se van a destruir Y lo otro Es que el sistema Inmune De nosotros El sistema Inmunológico Va a atacar A los virus ¿No cierto? Que están Parasitando Estas células ¿Ya? Y estas Y estas células Van a ser Destruidas Por lo tanto Van a quedar Los tejidos De órganos Que son muy importantes Van a quedar Con daño Van a quedar Con grandes afecciones ¿Ya? Y de ahí Que en muchos casos ¿No cierto? Queden Estas secuelas Y también En muchos casos También se produzca La muerte ¿Ya? Porque este virus Es Bastante ¿No cierto? Complejo En la forma En que actúa Partiendo Porque es Bastante Específico Al unirse ¿No cierto? Estas proteínas Que son Necesarias En las personas ¿Ya? Porque cumplen Una función Ahora Ustedes deben Haber oído Por ejemplo Que los niños De 10 años Más o menos Hacia abajo No Son pocos Los que padecen ¿No cierto? La enfermedad El coronavirus Precisamente Es porque ellos Al ser pequeños Tienen Pocos de estos receptores Por lo tanto Como hay pocos receptores Los virus No se pueden Unir A ellos Que hay muy pocos ¿Ya? Lo otro ¿Por qué Es tan fácil Que la La transmisión De este virus Resulta que Cuando Estos virus Parasitan A las células Se forma Una gran cantidad De partículas Virales Al interior De estas células Por lo tanto Van a aparecer Una gran cantidad De partículas Virales Que van a quedar En la secreción De la persona Enferma Que puede Transmitir fácilmente E infectar A otro ¿Ya? Entonces ese es uno De los motivos Por el cual Este virus Se transmite Con tanta facilidad Y es tan Infeccioso ¿Ya? Bueno ¿Qué vimos hoy? ¿Cuál es la causa No es cierto De este Del COVID-19? Ya Otros coronavirus Importantes Como el MERS Y el SARS Cov-1 Característica No es cierto De la estructura Del nuevo coronavirus Como actúa El SARS Cov-2 Y Sus consecuencias ¿Ya? Eso es Lo que vimos Hoy Ahora No anoté Las preguntas Pero se las voy a dar Para que Ustedes las anoten Son tres preguntitas Para que La Respondan ahora Y las comentemos Y si hay alguna Pregunta también Han ido apareciendo Cosas yo creo Muy interesantes Que creo que En relación A los temas Que nosotros Hemos tocado Ustedes Pueden entenderla O sea Información Que dan Sobre la enfermedad Ustedes Están en condiciones De entenderla Más que otras personas ¿Ya? Bueno Entonces Para responder La primera pregunta Dice Espero que la anoten ¿Cuál es la importancia De la ACE2? Ya vos Jesús Anotas vos Anote Anote ¿Cuál es la importancia De la ACE2? Ahí Esa es la número uno La número dos ¿Qué hacen los virus En general Peligrosos? A ver Copia Y la número tres ¿En qué tejidos Se encuentra Mayor presencia De la ACE2? ¿Ya? Esas serían las tres Preguntas Y les voy a dar Al tiro La tarea Ya que están anotando Porque Vamos a comentar La otra semana Porque Se van a hacer Preguntas También en relación A eso Entonces Tienen que averiguar A qué se refiere El efecto rebaño Ya vos Ya vos Anote Jesús Si no Estas no van a quedar Copiadas En ninguna parte Ya vos A averiguar A qué se refiere El efecto rebaño ¿Ya? ¿Ariel? ¿Eso también Es materia de prueba? ¡Ahhh! ¿Qué me hacía así? Copia nomás Ya Veamos ¿Alguien conoce A lo que se refiere El efecto rebaño